Todos hemos sentido al menos alguna vez ese placer o alegría ante la desgracia ajena. Pues a esto los alemanes le llaman Schadenfreude, Schaden de daño y Freude alegría. Por ejemplo, cuando le va mal a esa persona que no soportas. O cuando reprobábamos alguna materia pero nos sentíamos bien de que nuestros amigos también habían reprobado. O sentir el alivio y alegría de una tragedia que no te tocó a ti. Pues bienvenidos al Schadenfreude. Pero ¿por qué sentimos ese alivio con la desgracia ajena? Los estudios demuestran que esta emoción comienza a aparecer desde los primeros 24 meses. Y tiene que ver con la situación de justicia y desigualdad. Y con todo lo que eso significa. Porque si alguien comete una injusticia y le pasa algo malo. Crece la sensación en nosotros de que se llega a un equilibrio natural. Aristóteles decía que era el primo horrible de la envidia. Y es que científicamente se ha comprobado que el ser humano puede generar dopamina cuando ve el mal ajeno. Y esta emoción a partir de la comparación y la competencia social. Ha sido muy poco estudiada y aunque es de origen evolutivo. Casi nunca se llega a admitir e incluso se siente vergüenza de ello. Aunque esta emoción cumpla un papel adaptativo. Que claro, es sano hasta cierto punto. Porque también las investigaciones han determinado que mientras más baja sea la autoestima de una persona. Más propenso será a sentir esta emoción.